Ay, ya tiene el 20 de enero La fiesta de Cincelejo Los palcos se engalanan La gente espera el ganado Esta sí es la fiesta buena La fiesta en Torraleja Esta sí es la fiesta buena La fiesta en Torraleja Divina Toros de Cincelejo Con la cabalgama incluida Es la fiesta de la costa Más alegre de Colombia Allá va Esteban Salcedo Con su caballo piquetero Esta sí es la fiesta buena La fiesta en Torraleja Esta sí es la fiesta buena La fiesta en Torraleja Ay, ya Noé Riojol Feliz cumpleaños Ay, hombre, qué sabroso Ay, hombre, qué sabroso Ay, hombre, qué sabroso Ay, hombre, qué sabroso Elli, qué sabroso Interno de Puertoường Es la fiesta de la costa Más alegre de Colombia Allá va Esteban Salsero Con su caballo piquetero Esta sí es la fiesta buena La fiesta en Coralea Esta sí es la fiesta buena La fiesta en Coralea Y vi... ¡Otro Sabanero! ¡Otro Sabanero! ¡Otro Sabanero! ¡Otro Sabanero! ¡Otro Sabanero! ¡Otro Sabanero!